Espera y pon mucha atención, pues habrás los síntomas que podrían indicar que tu perro sufrió un envenenamiento. Y es que la intoxicación no solamente ocurre en parques o en las calles, también pueden ocurrir en nuestro hogar. De acuerdo con la FAO, un perro envenenado puede morir bruscamente o presentar una serie de síntomas como salivación excesiva, boca abierta y lengua colgante, diarrea, vómito, dificultad para respirar o pérdida de conciencia. La FAO resalta que si tienes un perro con estos síntomas, recurres inmediatamente a un veterinario, pues tal cual lo antes posible, pero también se recomienda darle carbón vegetal mezclado con agua y dárselo tal cual como una bebida. O caulín, que es un polvo blanco que puede mezclarse con agua también. Se resalta que en muchas ocasiones un perro con envenenamiento puede aparentar estar normal por varias horas e incluso días, así que es muy importante que estés observando a tu mascota y en cualquier momento que veas algo extraño, acudas con un experto.